Mierda, interesante. ¿Ella es Star o me estoy hueveando? ¿O estoy hablando tonterías? ¿Ella es o no es? Chicos, listo. Tenemos velada el año, claro. Porque, a ver, hay gente que me está preguntando, Andy, ¿vas a hacer otros premios? No, no voy a hacer otros premios. Yo voy a hacer un evento para que se saquen la concha a su mare, que se tienen ganas algunos. Se tienen muchas ganas algunos streamers de Perú. Entonces, mejor que se saquen la mierda, bro. ¿Sí o no? Claro. Si finalmente, después del evento, se van a sacar la mierda igual. Mejor sáquense la mierda en el directo. Entonces, voy a hacer la velada del año. 2023. La velada del año. Y luego de la velada, sigue la cheleada del año también. Porque tú sabes que después de la velada, viene la cheleada. Tú estás acá tranquilo, borracho, ¿sí o no? Y eso también va a estar streameado. Y va a estar auspiciado y todo, ¿eh? O sea, de verdad, no estoy hueveando, ¿eh? Es verdad esto, ¿eh? Esto es confirmado. Esto ya lo vengo hablando. Va a haber un inflable así de cerveza al costado. Típico así guaralino total. Así va a ser la velada del año. La velada del año y luego la cheleada del año también. La mecha del año, como quieran llamarlo. Sí, sí, sí. Voy a meter ahí. Estoy pensando a meter meter por probablemente a... ¿A quién metemos? ¿A quién metemos? Ah, Flox versus King León. ¿Ok? Sería mi decisión. Flox versus King León. Los dos están de la misma talla. Mismo porte. Les voy a preguntar a ver si se quieren sacar la concha de la madre. ¿Ok? Luego a Dafonseca. ¿Con quién lo mando a pelear? Mira, si yo tengo la posibilidad de viajar para la fecha, yo le saco la concha sumaria a Dafonseca y lo digo acá enfrente de todas las seis mil personas que están ahora en directo. Le saco la concha de la madre. Así que se vaya preparando. Luego, este... ¿Quién más invitamos? A... A VTubers. Oye, si se pelean VTubers estaría God. Porque igual el coso este del del box, igual tapa la cara un poco. Entonces no, no, no... Estarían cubiertas. Entonces, que se saquen la mierda, weón. ¿Sí o no, chicos? ¿Confirman o no confirman? Lo malo es que en Perú no hay tanta gente así que se pelee, ¿no? O sí. ¿Hay violentos allá en Perú o no? ¿Hay violentos o no? Ah, ya, ya, ya. Me están dando una idea. A ver. Ajá. La velada unos días después de los premios para que estén calientes. Sí, sí, sí. Sí, primero los premios y luego la velada para que se saquen la mierda.